Bien, pues regresamos después de la publicidad en este último bloque. Estamos hablando de lo que está sucediendo de cara a las próximas elecciones, que cada vez queda menos, por cierto, en Estados Unidos, entre Hillary Clinton y Donald Trump. Bueno, nos queda escuchar la opinión al respecto sobre Esteban Paños y Guadalupe Martín para cambiar ya de tema y empezar a hablar un poquito de aquí, de la política de Castilla-La Mancha. O sea, simplemente decir, oye, que los Simpson ya hicieron hace tiempo presidente a Donald Trump, que además era en una situación bastante grotesca, según creo recordar yo del capítulo. O sea, no era nada positivo lo del asunto de Donald Trump como presidente. Muy extraño. Pero no es la primera adivinancia o premonición que tienen los Simpson. Han acertado, por desgracia, algunas otras cosas más. Bueno, en realidad, tampoco hablar porque no conocemos exactamente los tipos de política que quieren hacer, pero sí conocemos algunas de las pinceladas que nos van dando, ¿verdad? Y esto de querer construir un muro para evitar que, con México, o bueno, mi plan, decía, mi plan comenzará con rechazar todo lo que no venga de casa, hay que apartar totalmente a los refugiados, la inmigración, estas cosas así un poco que nos suenan a xenófobas, pues parece que nos da un poco, nos asusta un poco. De todas maneras, hay que ver cómo va avanzando. Hoy creo que en las encuestas daban un punto, parece por encima, sobre Clinton, ¿verdad? Sobre Hillary Clinton, le daban a Donald Trump. Y, bueno, pues a ver cómo, a ver cómo, porque también invierten muchísimo dinero, ¿verdad? En estas campañas, entonces parece, no que se compran los votos, pero sí que montan unos, bueno, pues unos araos y unos espectáculos para conseguir el mayor de los apoyos. En este caso, a mí me gustaría que una de las potencias, fíjate, la primera potencia mundial o una de las primeras potencias, pues que gane una persona o que presida, porque al final no gana nadie, gana los ciudadanos, que presida una persona que sea, que tenga amplitud de miras, ¿no? En este caso, incluso creo que con el tema del comercio también dice, bueno, pues no cortaré las relaciones comerciales con Europa, hay que cortarlas también, o por lo menos vigilar para que nuestro país crezca. Me suena muy chominista, dicen los franceses, me suena muy demasiado, pero bueno, a ver qué pasa. Guadalupe, te toca cerrar. Sí, hacías antes referencia a un capítulo de Los Simpsons y hablabas de una forma de contarlo un poco grotesco, y a mí me preocupa mucho porque más que grotesco, Donald Trump es una imagen y es un personaje más perverso que grotesco. Yo creo que todo ese discurso del miedo, de la amenaza, de la represión, me parece muy, muy preocupante para un país, que es un país más avanzado, por supuesto, eso no quiere decir que sea el más demócrata, porque un país en el que para poder votar te tienes que inscribir, pues evidentemente está tan distante de nuestro modelo de democracia, que para nosotros es impensable, pero además tiene un modelo social completamente desigual y desde luego Donald Trump habla poco de política social. Algún gesto hace Hillary Clinton, pero eso no forma parte de sus argumentarios de campaña. Hay mucha puesta en escena, una gran inversión, los lobbies invirtiendo en los candidatos, y además todos los fondos que mueven durante las campañas a mí me parecen completamente espeluznantes, porque es que la gran desigualdad que hay en Estados Unidos, yo no sé cuánto se podría paliar con la cantidad de millones de fondos que mueven durante las campañas en un país en el que hay tantísimas desigualdades, pero las imágenes que estamos viendo lo que ponen de manifiesto es que efectivamente son dos modelos muy polarizados, es verdad que la figura de los presidentes es de mucha imagen y que luego las cámaras le limitan mucho las acciones que pueden desarrollar, como ha ocurrido durante el mandato de Obama, pero yo creo que es fundamental tener en cuenta que no es lo mismo que gobierna, en este caso republicano Trump a Hillary Clinton, cuando antes decíamos la influencia que tiene en este modelo globalizado, de relación globalizada en todo el mundo, es que si gobierna Trump no vamos a enterar. O sea, es que cuando está hablando de fomentar el uso de armas, cuando está hablando de levantar muros, cuando está hablando de... Le respalda a la asociación del rifle. Que le apoya a la asociación del rifle, etc. Que esas otras estancias americanas... Claro, que tienen muchísima fuerza y que le están apoyando los sectores más radicales y además de la forma mucho más visible que en otras campañas. No sé si porque quizá ahora estamos mucho más pendientes de las imágenes de la campaña de Estados Unidos, pero la verdad es que no son nada atractivas. Y nos pillan tan distantes, tan distantes, que además es un modelo que nosotros no tenemos nada que envidiarles, absolutamente nada. Ojo a la conexión también y la creación de opinión y las relaciones que puedan surgir entre la ultraderecha americana representada por Donald Trump y los Le Pen, la ultraderecha austríaca, la ultraderecha inglesa, en fin, ese tipo de cuestiones, ojo, no vayamos a tejer ahí una red complicada luego de sacar. Es el mismo discurso el de Marine Le Pen que el de Donald Trump, con la diferencia de que Donald Trump va envuelto en la bandera americana, es más nacionalista que nadie, porque es más americano que nadie, pero tiene detrás a toda la fuerza de la industria armamentística. Perdón, pero con una diferencia muy grande, que Trump tiene un freno, como hemos dicho aquí, como bien ha dicho él, y los que he hablado de Le Pen y eso, si gobiernan, gobiernan y no tienen freno. Bueno, mira, comenzábamos esta noche hablando de qué difícil es en España una persona que consiga una pistola, ¿verdad? O cómo comprar un niño aquí en España una pistola o tal. Él quiere liberalizar que los chicos lleven armas a los institutos. Y tenemos el ejemplo donde una de sus propuestas dice que, hombre, las armas en la casa, por supuesto, y que ahora los niños puedan llevar también el arma para el instituto. Y dice, me queda ahí, pues tremendo. Veremos qué es lo que pasa, después del periodo vacacional, cuando empecemos la próxima temporada, seguro... En noviembre son las elecciones. En noviembre, sí, o sea que nos va a dar tiempo a hablar mucho de ello. Señores, Podemos-PSOE. Como todos sabemos, existía un acuerdo para que el PSOE pudiera hacer gobierno. Las últimas declaraciones de José García Molina, el secretario general de esta formación, no sé si hablan de ultimátum al Partido Socialista. Se deja entrever aviso de que o se sigue la ruta, el camino de ruta de Podemos en algunos aspectos de esa negociación, o que puede tener problemas el Partido Socialista para poder continuar con su apoyo. También deja entrever una posibilidad de entrar a formar parte Podemos del Ejecutivo de Milano García Pagé. Valoración en estos minutos que nos quedan antes de terminar ya el programa. Antonio. Bueno, yo creo que forma parte de la táctica típica y tradicional, ¿no? Cada cual tiene que hacer valer su propio terreno y decir que, bueno, que lo que ellos negociaron, pues que se lleve a efecto, ¿no? Sobre la otra cuestión que dice de esa posibilidad, es que la frase era un poco confusa, porque decía que no descartaba, pero que de momento no estaba en su proyecto, ¿no? Es decir, pero si quisiera entrar en el gobierno, entraría. Es decir, que si se lo propusiera. Yo creo que tiene argumento, pero bueno, yo no sé si eso va a ocurrir. Pero bueno, ahí las matemáticas le acompañan, ¿no? Pero bueno, no creo que de momento de ese pase, pero forma parte un poco de la manera de justificar la posición de cada partido. Por ahora. José Luis. Bueno, ha habido ya en esta legislatura algunos desencuentros entre Podemos y el PSOE en las Cortes. Sabemos todos que hubo en algún momento que estaban de acuerdo con el PP para alguna moción y tal. Entonces, estas cosas ocurren porque efectivamente al estar en minoría y gobernar en minoría, pues estas cosas pueden ocurrir. En un momento determinado los dos diputados que tienen como apoyo cambien y puedan perfectamente, ya que hubo un empate técnico, pues unirse a PP y hacer una moción. Entonces hay que andarse con mucho cuidadito y ver lo que se pasta, cómo se pasta, cómo se firmó y cómo se hizo. Carlos. Nosotros desde el Partido Popular ya dijimos que había habido un ofrecimiento, había existido un ofrecimiento por parte de García Page a la gente de Podemos para entrar en el gobierno. Y esto, pues nos viene a dar razón en ese sentido, ¿no? O sea, hay un ofrecimiento y Podemos está dejando querer. No descartamos que exista una operación Molina segunda parte o Molina 2, nos acordaremos todos del representante de Nueva Izquierda, José Molina, además también se llama, de la circunstancia que se llama igual que José Molina, el de Podemos, que estaba en Nueva Izquierda y que al final terminó siendo uno de los pesos pesados en todos los sentidos del Partido Socialista de Castilla-La Mancha y fundamentalmente en las Cortes de Castilla-La Mancha. Por tanto, no descartamos que esto pueda pasar y el tiempo lo irá. En la realidad, pues la realidad nos indica, y lo vemos cada pleno y lo vemos en el movimiento ordinario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que están gobernando en coalición en estos momentos prácticamente. Obviamente tiene que haber una serie de tensiones a esa cuerda para intentar justificar frente al electorado de Podemos esos acuerdos firmados que no se han cumplido, como parece ser que por parte de Podemos esperaban, pero más allá de estas excusas o estos argumentos de cara a la galería, se está gobernando prácticamente en coalición y veremos a ver qué pasa en el futuro. Pero bueno, sí que hubo un ofrecimiento por parte de García Pagé y esto lo viene a demostrar. Madre, ¿te has quedado muda? Sí, es que yo me sorprende que se afirme con esa rotundidad de que hubo una propuesta al señor García Molina de formar parte del Gobierno. Yo no estaba en esa conversación, desconozco si la ha habido realmente, desconozco si forma parte de una conversación de café o si se estaba realmente en el momento en el que el presidente García Pagé le ofrece a García Molina que se iba a formar parte del Gobierno. Bueno, la verdad es que lo desconozco, desconocimiento absoluto. Yo creo que hubo un acuerdo de investidura en el que se acordaron una serie de puntos que se van desarrollando y además hay una mesa de seguimiento de ese tipo de acuerdos. Y desconozco, y lo digo con absoluta sinceridad, desconozco si el presidente García Pagé en ese momento va a hacer algún cambio en el Gobierno. No sé si las intenciones de Emiliano García Pagé es hacer ahora un cambio de Gobierno y si el señor García Molina se está adelantando a la jugada de decir que estoy aquí, que estoy aquí. No lo sé, no lo sé. Lo cierto es que yo creo que no va más allá de una llamada de atención que me parece desde el punto de vista de estrategia de partido el decir oye, hay unos acuerdos de Gobierno, queremos que lleven más celeridad, sabemos que por la situación económica hay determinados pasos que se van dando, no con tanta celeridad como se quisiera y bueno, hay que hacer llamadas de atención de decir oye, entre los acuerdos estaban estos puntos y queremos que se avance en ellos. Yo creo que no va más allá de una llamada de atención. Si a uno le ofrecen formar parte de un Gobierno, lo mejor que puede hacer es estar callado. Lo mejor. Y creo que flaco favor se haría el señor García Molina si él, que además no creo ni siquiera que haya partido de García Molina, creo que parte más de una noticia intencionada de que García Molina puede entrar a formar parte del Gobierno García Pagé, que yo no sé si Emiliano García Pagé va a cambiar el Gobierno, pero si es simplemente un rumor, pues ¿para qué vamos a alimentar los rumores? Me parece fruto de calor de verano. Que por cierto hace mucho. El mismo decía que no era descartable, pero que en este momento no, o sea que en una entrevista lo decía. Pero era muy confusa, era muy confusa, la frase era muy confusa. Decía sí y no en la misma frase. Esteban. Yo creo que al final lo que la gente quiere, lo que los vecinos, los castellanos mancheos, lo que quieren es un Gobierno que gobierne y que además gobierne de la mejor manera posible y con un acuerdo fuerte, porque yo creo que la fórmula del bipartidismo o del acuerdo de gobierno o de las coaliciones de gobierno es democráticamente muy sana. Me parece bien que dos grupos se junten para decir vamos a gobernar sobre un programa. Yo creo que aquí un poco el uno y el otro tienen que hacer valer cada uno sus propuestas de ese acuerdo de gobernabilidad que trazaron al principio. Y a partir de ahí no sé si hay más tentación o no de meterse en el Gobierno. Quizá a lo mejor dentro de ese acuerdo también existe la posibilidad de a partir de X tiempo podríamos optar a meternos. Pero yo creo que al final cuando uno va a una negociación también, si se le ve un poco el plumero, no veo la opción de Podemos negociando con el Partido Popular. Lo veo, a ver, todo en España es posible, pero no veo ese acuerdo o lo veo más complicado. Entonces yo creo que o más mantener este acuerdo que tienen de estar solamente un acuerdo de gobernabilidad sin entrar en el Gobierno o a lo mejor deciden entrar a la mitad de la legislatura o el año próximo o tal, deciden entrar en un Gobierno también para que ese acuerdo se lleve a cabo. Pero lo veo mucho más factible esto que no, que cambiar los apoyos, aunque de alguna manera puntual se ha hecho dar el apoyo al Partido Popular. No veo, pero solamente hablando de programas, veo muy dispares quizás los programas que planteaba Podemos con el de Partido Popular. Bueno, yo les conozco si tiene intención Podemos o no entrar en el Gobierno, no lo sé. Yo deduzco, deduzco, deduzco y así lo digo, que es solo una hipótesis que tiene que ver más con el balance, con la liturgia del balance que todos hacemos transcurrido un año de legislatura, en la que yo entiendo que... Por ejemplo, tú también lo has hecho a nivel municipal. Efectivamente, en el que conviene recordar, hacer un balance de lo que se ha hecho, lo importante yo creo que también es hacer un balance de lo que no se ha hecho y el por qué no se ha hecho y sacar las consecuencias posibles. Y yo supongo que lo que está haciendo Podemos es recordarle al presidente García Pagé los acuerdos que tienen, seguramente por la fragilidad memorística de García Pagé para respetar ciertos acuerdos. Yo he vivido en primera persona esa cuestión en el Ayuntamiento de Toledo como Izquierda Unida, en el que todo es muy bonito el día que llegas a un acuerdo y empieza a tornarse feo según pasando los meses y uno se olvida. Entonces yo creo que los acuerdos están para respetarlos. No me voy a meter en si se está cumpliendo o no el acuerdo de investidura, porque eso Podemos y el Partido Socialista ya tienen sus portavoces para decirlo, pero supongo que tendrá que ver, insisto, con la fragilidad de la memoria de García Pagé para respetar acuerdos cuando gobiernan minoría. Y ya digo que yo lo he vivido en primera persona. Yo creo que lo más fácil en esta línea con la que ironizaba Carlos hace un momento de que no existe lo que no se ve, lo mejor yo creo que es que los acuerdos sean públicos, que estén a la vista de todos, como es el caso que tenemos en el Ayuntamiento de Toledo, y cualquiera puede hacerle un seguimiento total y absoluto en cualquier momento y ver si efectivamente esos acuerdos se están cumpliendo o no. Y los acuerdos deben ser rígidos porque deben de cumplirse y deben ser los interflexibles también para ir cambiando lo que haya que ir cambiando y aumentando lo que haya que ir aumentando durante el tiempo. Pero el Partido Socialista, que yo creo que ha entrado en una línea positiva de entender que necesita gente para gobernar, y por poner ejemplo, lo estamos viendo en la comunidad autónoma, en el propio Ayuntamiento de Toledo o en el propio Ayuntamiento de Ciudad Real también, por poner ejemplos así de cosas que tenemos cercanos, pero tiene que hacer un ejercicio también de entender que para poder llegar a... para que esos acuerdos perduren el tiempo hace falta ciertas dosis de generosidad y de humildad y de entender que cuando el gobierno es conjunto es un gobierno de dos, no es un gobierno de uno acompañado de otro, y que los acuerdos están para respetarlos. Yo creo que el Partido Socialista ha entrado en una senda muy positiva en ese sentido, pero tiene que seguir trabajando. Y supongo que los que estamos en la otra parte del acuerdo también, eso no me quito yo tampoco responsabilidad. Pues también hay que ver si, por ejemplo, el devenir de la política nacional, del acuerdo que se llegue o no se llegue del gobierno, puede influir en algún momento determinado también aquí en Castilla-La Mancha o en otras comunidades autónomas, ¿no? Es decir, es otra de las cuestiones que a lo mejor también en un momento concreto y puntual pudiera ser noticia también, pero bueno, eso ya es una hipótesis de futuro que no sabemos si influirá o no. Bueno, pues efectivamente, como he dicho en la anterior intervención, pues es un toque de atención para, efectivamente, ya un año la legislatura andando, un año y algún mes, y pues parece ser que no se ha cumplido, según dicen, ni un 20% de todo lo que se prometió. Entonces, lógicamente, pues la responsabilidad también es de los que están gobernando con el Partido Socialista, que son los que le apoyan. Yo decía anteriormente que en la realidad prácticamente hay una coalición de gobierno. En las Cortes lo vemos cada jueves. Entonces, hay algunas proposiciones que se presentan para su debate y aprobación que, estando muy de acuerdo, Partido Popular y Podemos, a pesar de esa diferencia notable de programas iniciales, pero hay cuestiones muy sencillas que no son votadas por parte de Podemos a favor para que salgan adelante, simple y llanamente, porque luego van a tener un rechazo mediático o ciudadano por parte de sus bases, porque le reprochan que han votado con el Partido Popular, sin entrar a considerar qué es lo que se ha votado. Exactamente igual cuando tienen que votar alguna cuestión con el Partido Socialista, que puede ser también delicada, pero si no la votan con el Partido Socialista, como el Partido Popular ganó las elecciones y tiene un diputado más, podría bloqueársela, pues la votan, aunque exista ese rechazo por otro lado, pero no va a existir ese rechazo en sus votantes, en su entorno mediático y en sus colectivos a los que se dirigen. Por lo tanto, eso es algo que me apena personalmente y que creo que tendríamos que mejorar de manera importante, más allá de entrar en consideraciones efectivamente de si los documentos tanto el de investidura como el de elaboración del presupuesto de 2016 se están cumpliendo, que entendemos que no se están cumpliendo. Pero más allá de eso sí que existe esa circunstancia que la estamos viendo cada pleno en las Cortes de Castilla-La Mancha, como pudiendo existir acuerdos entre dos partidos que pueden parecer antagónicos, al final somos personas y hablamos. Yo tengo un ejemplo... Sí, lo ha habido en tu caso. Bueno, tengo un ejemplo muy claro con la enmienda famosa del medio millón de euros para incorporar los presupuestos de Castilla-La Mancha para el tema del vertedero neumático, de ese seño y demás. Pues bueno, había un diputado de Podemos que sí quería, y así me lo expresó, oye, vamos a ver de qué manera incorporamos esto, entendemos que es una propuesta, es que no se está pidiendo una cosa que no se pueda cumplir. Sin embargo, hubo otro diputado, no voy a decir los nombres, que se negó en rotundo, y se negó simple y llanamente porque esa propuesta venía del Partido Popular. Y al final, el que sí quería me dijo, es que no podemos, no podemos incorporarlo por ya sabes tú cómo son estas cosas, ¿no? Y es algo... Y luego, pues fijaos lo que pasó después, y luego nos hemos visto las caras, y quizá, pues, bueno, quizá no, seguro que se repitieron de aquel día de no haber incorporado esa propuesta simplemente porque venía del Partido Popular. Aunque la Comisión de Investigación sí que están, o sea, apoyaron en varias cosas, en la Comisión de Investigación. Apoyamos nosotros a Podemos para que saliera adelante, y parece que, parece hasta el momento que Podemos, pues, sí que quiere investigar... Nos quedan tres minutos, por favor, nos quedan tres minutos, Guadalupe, José Luis, José Luis. Yo creo que independientemente de los temas, cuando hay tres fuerzas políticas en un Parlamento, en un Ayuntamiento, en un Pleno, independientemente de los contenidos que se debatan, las posturas pueden cambiar. No solamente hay acuerdos de investidura y todo se apoya ciegamente, o sea, no es verdad. Y seguramente ha habido votaciones en el Ayuntamiento de Toledo en las que no se ha coincidido, aunque es lógico que si, en tu caso, formas parte del equipo de gobierno, porque no es el caso de las Cortes de Castilla-La Mancha o del Gobierno de Castilla-La Mancha en la que hay un acuerdo de apoyo e investidura, en vuestro caso hay un acuerdo de gobierno y formáis parte del gobierno. Entonces, lógicamente, los debates se producen a otro nivel. Formáis parte del gobierno y entonces es lógico que se compartan muchas más cosas. Cuando hay un acuerdo de investidura, pues es lógico que en algunas cosas haya discrepancias. De la misma forma que es lógico que haya flexibilidad para negociarlas y que se busquen los apoyos. Es que yo creo que es lo natural. Lo que no es natural son las circunstancias que se da, pues a lo mejor en otros ayuntamientos en los que hay acuerdos contra un determinado grupo por el hecho de ser ese grupo o contra una determinada persona. Y ocurre en la Diputación de Guadalajara, como es el caso en el que el acuerdo es distinto con el de la Diputación de aquí de Toledo, o ocurre, qué sé yo, en el Ayuntamiento de Gijón, que está gobernando Nueva Asturias con el apoyo de Izquierda Unida. Así que las circunstancias en cada sitio son completamente distintas. Es lógico que en las Cortes de Castilla y La Mancha haya mucho más acuerdo en los programas de Podemos que con el programa del Partido Socialista. Si es que había párrafos que coincidían con una similitud muy cercana. Entonces es lógico que esas políticas salgan adelante con el apoyo de los dos grupos. Y es lógico también que haya discrepancia. Yo creo que tampoco hay que arrancarse las vestiduras. Hemos llegado al final del programa. Volvemos hacia mediados de septiembre, aquí de nuevo en el Braserillo, en la nueva temporada que será ya la 18 temporada del Braserillo en Antena. Por supuesto que usted lo va a poder seguir viendo, como siempre, a través de Teletoledo y la regional de Castilla y La Mancha. Antonio González Jerez, muchas gracias por todos estos programas, estos meses, esta compañía. Muchas gracias. Gracias por darme vacaciones. Te espero la temporada que viene. Sí, te agradece. Muchas gracias. Carlos Velázquez, lo mismo. Muchas gracias. El Partido Popular. A vosotros. Y os esperamos también la temporada que viene. Esteban Paños, de Ciudadanos, muchas gracias. Muchas gracias. Queda mucho tiempo sin venir. Para que tengamos más representantes y vean que hemos crecido mucho. Buen verano para todos. Os esperamos también la próxima temporada. Javier Mateo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chima, por haber dado espacio otro año más aquí en el programa. Feliz verano. Muchas gracias. Y hasta la temporada que viene. Guadalupe Martín, lo mismo digo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovechamos el descanso en los Braserillos, pero no tenemos otro descanso. Estamos disponibles. Así que ya seguiremos en septiembre. Y buenas vacaciones, aunque las pueda disfrutar. Muchas gracias igualmente. Y José Luis Gascon, lo mismo digo. Muchas gracias y hasta la temporada que viene. Pues gracias y nos veremos si Dios gire en septiembre. Que sean lo más felices que puedan hasta que volvamos aquí en el Braserillo. Y por supuesto también después, pero por lo menos hasta ese momento que se lo vuelvo yo a decir. Así es que que pasen un feliz verano. Les esperamos la próxima temporada. Y nada, que disfruten. Aunque haga calor, ya saben ustedes, un bañito, agua, lo que sea, refrescarse, un abanico, como sea, pero a soportar el clima. Feliz verano. Hasta la temporada que viene. Buenas noches. Buenas noches.